Como las hierbas sedientas Busca corrientes de agua Así mi alma te busca Así te busca mi alma Como las hierbas sedientas Busca corrientes de agua Así mi alma te anhela Así te anhela mi alma Yo tengo sed del Dios de la vida Tengo sed de ti, mi Señor Busco tu rostro y tu presencia Mi alma tiene sed de tu amor Como las hierbas sedientas Busca corrientes de agua Así mi alma te busca Así te busca mi alma Yo tengo sed del Dios de la vida Tengo sed de ti, mi Señor Busco tu rostro y tu presencia Mi alma tiene sed de tu amor Yo tengo sed del Dios de la vida Tengo sed de ti, mi Señor Busco tu rostro, busco tu presencia Mi alma tiene sed de tu amor Tengo amor Gracias por ver el video